Hoy me he despertado con ganas de escribirte una canción Que te llegue a las entrañas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poquito más adentro Pero me hacen falta palabras pa' describir el interior De lo que siente mi alma, siento que vuelo aunque no Me he despegado del suelo, es como parte de un sueño De esos que tú vas cayendo, pero no tocas el piso Porque te despiertas a mitad del camino Ven toca mi puerta, sin pedir permiso Un beso te daré y te la cantaré Es que no tengo palabras pa' expresar Lo que yo siento hoy, que he despertado y tú no estás Porque la gente me pregunta en todos lados Que cuando es que, que cuando es que tú vienes Que cuando regresarás Yo sonriendo le contestaré Que vienes en un rato, porque en mi mente eso es Todo lo que yo quiero Que mañana al despertar tú estés Pa' yo poderte abrazar otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Ven que quiero abrazarte Y besarte Los pies a la cabeza Es que la gente me pregunta, que cuando es que tú vienes Yo le digo que tú estás en otro lado pensando en mí Pero no saben que algún día tú regresarás Es que la gente me pregunta, que cuando es que tú vienes Yo le digo que tú regresarás Yo le digo que tú estás en otro lado pensando en mí Pero no saben que algún día tú regresarás Cuando tú regresarás Cuando regresarás Si un día no puedo estar Yo no aguanto más Y que ya no aguanto más Regresa amor Ven que me muero Ay Cuando tú vas a volver Cuando tú regresarás Cuando regresarás Si un día no puedo estar No aguanto más Y que ya no aguanto más Porque la gente me pregunta en todos lados Que cuando es que Que cuando es que tú vienes Que cuando regresarás Regresarás Es que la gente me pregunta, que Me pregunta, que Cuando es que tú vienes Yo le digo que tú estás en otro lado pensando en mí Pero no saben que algún día tú regresarás Ellos no saben que no sé Es que la gente me pregunta, que Me pregunta, que cuándo es que vas a volver Y yo le digo que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Música 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 Música